Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en estas entrevistas de Desma para TodoJujuy.com y hoy vamos a hablar de obras, pero no de las obras que se están haciendo habitualmente en la provincia, sino de obras muy puntuales que están siendo icónicas para el presente y para el futuro de la provincia de Jujuy. Así que le doy las gracias al secretario de Planificación, Ramiro Tejeda. Gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, Maru, gracias por la invitación y por permitirme compartir el espacio. Sí o sí tenemos que empezar. Hay varias obras que están siendo icónicas, pero yo te digo, Lola Mora, y se ha hablado tanto de las esculturas de Lola Mora, al aire libre, que el desgaste, que todo esto... Hoy por hoy Jujuy está construyendo algo impensado para el vecino común. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, como vos decías, los jujeños muchas veces nos preguntamos cuál era la mejor solución para resguardar el patrimonio cultural que los jujeños tenemos en San Salvador, que es el legado de Lola Mora, que son esas seis esculturas, cuatro de las cuales están en Casa de Gobierno, la otra en la rotonda del puente Urquiza y los famosos leones de la plaza de Ciudad de Nieva. Bueno, en el 2017 ya veníamos trabajando con el equipo, pero por iniciativa del gobernador empezamos a trabajar en la posibilidad de contratar lo que nosotros por ahí los arquitectos llamamos una obra de autor que nos permita resguardar estas esculturas en un sitio ya definitivo. Surgió la idea de contratar a César Pelli. Hay un hilo conductor en esto que tiene que ver con el origen de Lola Mora en Tucumán. César Pelli también era tucumano, un arquitecto que más allá de su origen desarrolló su tarea muy fructífera. Por cierto, en todo el mundo, él se radicó en Estados Unidos, en New Haven, pero tiene cinco estudios alrededor del mundo en los cuales hay gente formada por él desarrollando la arquitectura. Y bueno, la verdad que fue un gran desafío. El primero era convencer a César Pelli que nos reciba, que se interese en un proyecto que al lado de las obras que él viene desarrollando alrededor del mundo o que su estudio viene desarrollando alrededor del mundo es una obra pequeña, son 4.000 metros cuadrados. Yo te contaba hace un rato que en la Bienal de Buenos Aires se presentaron tres obras. El estudio presentó tres obras que actualmente están en ejecución por el estudio y que son la Terminal de Omnibus de San Francisco, 170.000 metros cuadrados, el Museo de Xengú en China de 70.000 metros cuadrados. Bueno, al lado de esto, de estas grandes obras, está el Museo Lola Mora. Bueno, el desafío fue que César Pelli lo aceptara, lo aceptó con mucho gusto. La verdad que el gobernador ahí jugó un rol muy importante en convencerlo de que pudiera desarrollar todo su arte acá en nuestra ciudad. Y bueno, hoy estamos ejecutando ese sueño, ¿no? Ese gran sueño que era construir un museo para albergar estas seis esculturas que tiene nuestro patrimonio, el legado de Lola Mora. Bueno, construir ese museo hoy se está haciendo realidad. Es divino y uno pasa por Alto Laviña y ve eso y están las imágenes y te vas proyectando. Ahora, como arquitecto, ¿cómo fue para vos ese desafío? No, fue un desafío tremendo, muy grande. O sea, cuando uno por ahí sale, estudié arquitectura en Tucumán, después hice una capacitación en Alemania, decidí volver a Jujuy. Y uno por ahí se plantea objetivos de pequeña, de mediana escala. La verdad que cuando el gobernador planteó este desafío, para mí en lo personal fue un gran impulso. Y bueno, creo que como profesional, no solo para mí, para todo el equipo de gobierno, llevar adelante esta encomienda por parte del gobernador ha sido un gran desafío. Me imagino también un gran aprendizaje, ¿no? Día a día de la mano de este arquitecto y tener que estar atrás de esa obra y de ese proyecto. Sí, como vos decís, cada paso es un desafío. El proyecto ha sido un desafío. La ejecución de obra, como vos bien dijiste, es todo un desafío porque el edificio está implantado en una forma muy respetuosa con el entorno. Se están cuidando cada uno de los árboles existentes. Y los desniveles, que no es algo... Exactamente. Por ahí uno está acostumbrado cuando tiene un desnivel como arquitecto. Por ahí lo más sencillo es la nivelación. Bueno, acá está todo cuidado, todo respetado. Se ha desarrollado un proyecto con el cual se atraviesa, se desnivela a través de un puente. O sea, ingresamos al museo, tenemos el volumen del restaurante, se atraviesa un puente y recién ahí vamos a tener el espacio o dimensión del espacio que está albergando a las esculturas en medio del bosque con el fondo de Jujuy como paisaje de las esculturas, como fondo de las esculturas. Yo estaba leyendo y me impresionó porque se ha cuidado de todo. Se ha cuidado el entorno, se ha cuidado el espacio, se ha cuidado la tierra, el ecosistema en general, las emisiones de gases, se ha tenido en cuenta todo. Es un espacio sumamente ecológico, amigable. Así es, es uno de los conceptos que nos encomendó puntualmente el gobernador que el edificio sea un edificio sustentable. Por eso siempre nos pusimos el objetivo de la certificación LEED, que es una certificación internacional. Y que, bueno, ha merecido que Lola Mora, el museo, la obra, hoy esté nominada entre las 10 obras más importantes que se están desarrollando en el mundo por la CNN, una de las cadenas de noticieros más importantes del mundo, con sede en Estados Unidos. Pero nuestro museo está al lado de grandes obras que se están ejecutando, en Israel, en Los Ángeles. Bueno, ahí está nuestro museo dando que hablar. Es hermoso, acá en Jujuy. Yo sé que es tedioso, pero ¿fechas? No, bueno, no. De hecho, estamos llevando adelante un cronograma que tiene que ver con el plan de obras. El plan de obra tiene 18 meses para ejecución. Empezamos en agosto. Así que, bueno, nuestro gran objetivo es poder llegar hacia fines del 2023, ya inaugurando el museo, trasladando las esculturas que, como vos me decías, entre los desafíos que hay es mover esas esculturas. Una logística terrible, ¿no? Va a ser una logística para darte una pequeña dimensión. Cada una de las esculturas está entre 10 y 15 toneladas, con lo cual trasladarlas es todo un desafío. Hemos desarrollado también con especialistas el protocolo para poderlas trasladar en forma segura y, bueno, llevarlas al museo que, como decíamos recién, lo diseñó César Pellis para estas seis esculturas. Me encanta, pero no es lo único que se está haciendo. Hay muchísimas obras en la provincia, pero otra de las cosas que se está moviendo, yo paso por ahí todos los días, está en el corazón de Ciudad Cultural, hablamos de la ciudad de las artes. ¿Esto cómo marcha? ¿Cuál es el fin? Porque mucha gente dice, ¿y qué es? ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo le podemos contar? Bueno, es un eslabón más en lo que hemos diagramado como plan maestro de desarrollo que involucra todas las áreas de gobierno, la seguridad, la salud, la educación y la cultura. En este caso, Ciudad de las Artes engloba educación y cultura. Es el predio en donde vamos a localizar toda la oferta educativa en vocación artística que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí se va a localizar la escuela Norma Fontela de danzas, la escuela de teatro Tito Guerra, la escuela de cine, el ENERC, los profesorados que involucran a estas especialidades y la escuela Medardo Pantoja. Estas cinco instituciones van a compartir un predio que hemos denominado Ciudad de las Artes y van a poder desarrollar ahí toda su actividad. Esto tiene que ver con una cuestión de generar en un mismo ámbito toda una sinergia cultural educativa que le permita a los artistas y al capital humano que tenemos en profesores y artistas en nuestra provincia en un espacio físico apropiado poder desarrollar toda su especialidad. Así que ese es el gran objetivo de Ciudad de las Artes. Es lo que se está construyendo, lo que estamos proyectando y que es complementario a Ciudad de las Artes con el arquitecto Daniel Becker. El arquitecto ha sido premio Conex el pasado 2022. Él diseñó, entre otras cosas, el Centro Cultural Kirchner, el Paseo del Bajo, el Museo del Holocausto en Buenos Aires. Es un arquitecto también argentino, muy premiado, que está proyectando el teatro que va a ser un complemento de Ciudad de las Artes, de las instituciones educativas donde los alumnos y los profesores van a poder hacer la extensión, las prácticas de todo lo que aprendieron pero también los jujeños en general y todo el norte, por qué no decirlo, vamos a poder recibir obras de una gran envergadura. Hemos tenido la posibilidad, junto a Federico Posada, el Ministro de Cultura y Turismo de la provincia, de visitar el Museo del Bicentenario en San Juan y de ahí tomar dimensión de lo que representa un teatro de producción. Hay solo en la Argentina, en este momento, tres teatros de producción. El Teatro de la Plata, que lamentablemente no está funcionando, el Teatro Colón y el Teatro del Bicentenario de San Juan. Son los tres teatros, las tres infraestructuras que son teatros de producción. Tener un eslabón más en ese sistema, en Jujuy, en el norte, significa poder enlazar con estos teatros, poder hacer una red de teatros para recibir obras de gran envergadura que, bueno, también sirvan, ¿no?, como aprendizaje y como complemento para toda la cultura local. En un momento, quizás la pregunta sea un poco vacía, pero ¿por qué te la hago? Porque en un momento cuando se empezó a plantear esto, mucha gente decía, bueno, pero le van a sacar espacio a Ciudad Cultural y los eventos que ya nos estábamos apropiando en Ciudad Cultural van a tener menos espacio. Y esto en realidad tiene otro fin, es todo lo contrario. Mira, es un complemento y si ves las imágenes del proyecto hay una gran escalinata que va a servir de tribuna, ese es el acceso al teatro, o sea, va a ser un complemento de la infraestructura, está pensado para ser complemento de la infraestructura y de las actividades que hoy se están desarrollando en Ciudad Cultural. Yo creo que es una cuestión de seguir apostando a la infraestructura que hay en Ciudad Cultural, es algo que tenemos que coordinar con los distintos organismos que hacen uso de Ciudad Cultural, el ENTE, ya estamos en reuniones pensando en la próxima fiesta de los estudiantes, con el ENTE para diagramar y permitir que Ciudad Cultural crezca, crezca en servicios, mejore la calidad de servicio para que puedan seguirse desarrollando los eventos y podamos tener una complementariedad entre todos estos eventos que suceden ahí. Nos quedan cinco minutitos, pero no me quiero olvidar del Centro de Alto Rendimiento que creo que es una deuda pendiente para la provincia, para todos los deportistas de la provincia y para la gente en general. Esto también se está encaminando. No, ya lo estamos construyendo dentro de lo que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, que es una infraestructura muy completa y muy compleja. Hemos encarado dos obras. Una es la pista de atletismo. Ya está en ejecución. Los que viven o visitan o van por Alto Comedero van a poder ver. Avenida Forestal. En realidad la pista de atletismo está en el sector donde están los edificios que hizo el IBUJ. Sí. No es sobre la avenida principal, sino colinda con la avenida Snopek. Sobre Avenida Forestal lo que se está observando es el estadio. Es un estadio multipropósito que va a ser complementario al estadio Federación, que también estamos remodelando, para poder tener las dos escalas. Es decir, en Federación de Básquet vamos a tener hasta 2.000, 2.500 espectadores y en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en el estadio que estamos construyendo, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en Alto Comedero, 6.000 personas para espectáculos deportivos, 9.000 para espectáculos teatrales, espectáculos musicales. Es decir, poder también poner a Jujuy con la infraestructura para poder recibir eventos de gran jerarquía. Lo saco al secretario un ratito para terminar y le quiero preguntar a Ramiro. ¿Te imaginaste en algún momento estar con estas obras, con la envergadura que significa todo esto? No, no, la verdad que uno sueña por ahí con poder tener la posibilidad en la profesión, creo que no solo los arquitectos, cada cual en su profesión, de poder llevar adelante grandes desafíos. La verdad que no, pero creo que sí hay que destacar el optimismo que tiene esta gestión. No son cosas que se hacen de la noche a la mañana, como se dice, sino que tienen que ver con una planificación, con tener objetivos. Y yo creo que mientras más grandes y más altos son los objetivos, uno realmente tiene posibilidad de concretar esos grandes objetivos. Entonces, yo creo que el mensaje, hemos cerrado el año con el mensaje que nos dejó la selección de fútbol. Yo también quiero tomar un poquito de ese mensaje, de elegir creer. Hace cinco años, cuando empezábamos estos proyectos, decidimos creer. Muchas veces uno hace proyectos que lamentablemente no los puede ejecutar. Hoy la provincia, la decisión política, el hecho de tener un norte, un hilo, una hoja de ruta, que es el plan maestro, nos permite a mí como arquitecto poder desarrollar estas obras de gran envergadura. La verdad que son un sueño, creo que dejan un gran mensaje para la gente en general, para los profesionales y para todas, para toda la sociedad, de que realmente los objetivos que tenemos que llevar adelante tienen que ser los más altos para poder realmente ir cumpliendo metas y llegar hacia esos objetivos. Me encantó. Gracias, Ramiro, por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, hasta acá llegamos. Estas entrevistas dan para hablar un montón, pero bueno, pudimos más o menos conocer estas tres obras que se están llevando adelante en la provincia. Tenemos muchísimo más para hablar, así que volverás. A ustedes muchas gracias por acompañarnos como cada día y será hasta la próxima entrevista. Chau, chau.